El condado de Santa Clara alberga a casi 2 millones de personas en 15 ciudades. Aquí en el Centro Educativo Alviso de Valley Water puedes conocer la historia del área y descubrir de dónde proviene el agua. Atrás del Centro de Educación Alviso se ubica el río Guadalupe, el cual fluye a través del Valle de Santa Clara hasta la Bahía de San Francisco. Pero, ¿cómo es que todo está conectado? Comencemos por el principio. Ubicado en las montañas de Santa Cruz, el monte Amunam tiene vista al sur de San José. Cuando la lluvia cae sobre las montañas se forman arroyos que fluyen hacia el valle, formando las cabeceras del río Guadalupe. El agua fluye hacia el embalse Guadalupe, el cual es uno de los cinco embalses de Valley Water en la Cuenca de Guadalupe, que almacenan agua para los residentes del condado de Santa Clara. Cuando el agua baja de las montañas se forma el río Guadalupe cerca de las oficinas de Valley Water. Aquí también se encuentra el Salón de Clases al Aire Libre Alamitos de Valley Water. Es un magnífico lugar para sentarse y observar el río, las montañas y los estanques. El agua del río Guadalupe se desvía hacia uno de los muchos estanques de filtración de Valley Water y repone el agua subterránea, del cual todos dependemos. Continuamos hacia el centro de San José, donde el río Guadalupe fluye por debajo de las autopistas y por los parques, a través del corazón de la ciudad. La vida en la ciudad y la contaminación que se genera tiene un impacto devastador al llegar al río que desemboca la bahía. Aunque necesitamos lluvia para mantener nuestro suministro de agua, las lluvias intensas pueden provocar inundaciones. Valley Water tiene muchos programas de protección contra inundaciones para proteger a nuestras comunidades. El río Guadalupe se dirige a donde comenzó nuestra historia, en el Centro Educativo Alviso de Valley Water. Aquí el río desemboca en el Canal de Desagüe de Alviso, donde sigue su camino hacia la Bahía de San Francisco, terminando su viaje en el Océano Pacífico. Valley Water los invita a visitar el río Guadalupe en nuestros salones de clases al aire libre. Trabajemos juntos para cuidar el río y todos los arroyos que fluyen a través de nuestro condado, para que podamos garantizar un medio ambiente saludable y un suministro de agua limpio, seguro y sostenible para las próximas generaciones. AGúsica VAMOS 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 Gracias por ver el video